Música Desde que te dejé, ay mi a la UCI Te extraño con pasión, ay mi a la UCI Tus callecitas lindas, mi a la UCI Las recuerdo con dulces prenecí Aunque años pasen más lejos de ti No he de olvidarte nunca, mi a la UCI Tierra donde la luz primera vi Tierrita de trabajo y por venir Música Encanto de serrana es tu mujer Como la fruta dulce sugeren Sus hombres son el vivo resplandor Del que trabaja y honra al Ecuador Música Por eso este San Juan va para ti Oh tierra tan querida, mi a la UCI El cóndor mensajero ha de llevar Para ti tierra linda este cantar Motivo de una fiesta general Ha sido hoy en San Pedro, en A la UCI Toreros a los toros a toriar En esta fiesta muy tradicional Música 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 Música